Muy buenas noches a todos. Por aquí Echo Alpha 8 Charlie Mike Yankee. En esta ocasión les voy a mostrar una idea que se me ha ocurrido a ver qué les parece. Y bueno, pues quiero compartirla con ustedes. A ver. Me he comprado esta cajita, esta cajita de plástico. En el Leroy Berlín, un euro con 0,9. Y se me ha ocurrido de retirarle estas dos pestañitas. Esta, esta. Y después he estado buscando ahí en las cosas que tengo de electrónica. Lo que tengo reciclado de electrónica. Y bueno, pues estoy pensando de poner un buzzer aquí por la parte de abajo de la tapa. Se le hace un huequito aquí para que salga el sonido. Y se pondría el buzzer por la parte interior de la tapa. Y después ponerle un interruptor de este tipo. Que estos se consiguen dentro de los hornos microondas. Vienen unos 4 o 5 por ahí. Y yo pues lo suelo reciclar para cositas así de proyectos de electrónica. Y también pues estaba pensando de ponerlo por la parte interior de la tapa. O hacer un huequito por aquí. Que salga el pistón este del pulsador. Se pondría así interiormente. Después por esta parte del frente se le podría añadir un interruptor como este. O parecido. Y en el interior. Pues hacer el cableado correspondiente. De tal manera que la tensión de una pila de 9 voltios pase por este interruptor. De este interruptor se vaya al pulsador del microondas. Y de aquí pase al buzzer. O sea que sería un cable rojo. Que es el que se usa comúnmente para el polo positivo. Que saldría de la pila de 9 voltios. Vendría el cable rojo por aquí. Saldría cable rojo otra vez. Entraría el cable rojo en este pulsador aquí. Y seguiría otra vez el cable rojo hasta el buzzer. Y ya después le sacamos el negro del buzzer. Directamente a la pila de 9 voltios. Con ese circuito. Al accionar este interruptor. Y pulsar aquí. Pues ya suena el buzzer. Por esta parte de arriba. Se me estaba ocurriendo de. Con una chapa metálica que tengo por ahí. Que está. Sincada. Pues hacerle un recorte con la amoladora. Darle una forma. Ponerle un pomo por aquí adelante. Aquí detrás. Con un trocito de rectangular. Hacerle una especie de U con unos huequitos. Por esta parte de aquí. Para que la chapa metálica que va por aquí con el pomo. Pueda bascular desde aquí. Y hacer con ello. Pues. Un manipulador morse. Que valga para practicar. Y que valga también para conectarlo a cualquier equipo de radio. Y poder hacer telegrafía. Bueno. Pues. La idea está ahí. A ver que. A ver que puede suceder. Y nada. Pues aquí está. Tenemos la cajita. Tenemos. La parte esta de atrás. Que es donde va a bascular. Aquí abajo le he puesto un muelle. Esto es. Un tornillo de plástico. Que es el que va a ser. De. De pulsador. Digamos. Sobre. Sobre el botoncito plástico. Del interruptor este. Para que no se rompa. Y bueno. Pues esto es un pomo. Normal. De. De una puerta. O de. Del cajón. De un mueble. Aquí le he puesto el interruptor por delante. Y aquí como ven. Pues. Tiene una salida. También. Para conectar. El manipulador. Con. Una emisora. Lo que. Como he hecho un circuito sencillo. Pues. Habría que retirar la pila de 9 voltios. Para no inyectarle los 9 voltios. Por la entrada de. De Charlie Whiskey al equipo. Porque claro. También se puede hacer. Sin accionar el interruptor este de encendido. Pero puede ser que tengamos un despiste. Puede ser que. No nos hayamos dado cuenta. Y le metamos esa tensión al equipo. Entonces. Yo creo que lo más recomendable es. Retirarle la pila de 9 voltios. Y al accionar aquí. Pues ya automáticamente. Con la tensión que entrega. La propia conexión del equipo. Pues ya se puede hacer Charlie Whiskey. Ya se cierra el circuito con el manipulador. Y ya suena en el equipo. Si detona en el equipo. Voy a mostrárselo por dentro. Tengo que poner el. El teléfono aquí. A ver si se mantiene. A ver. Bueno. A ver si lo puedo abrir. Cojo el teléfono otra vez. Para seguir grabando. Bueno. Aquí como pueden apreciar. Ahí dentro está la pila de 9 voltios. Está el. La clavija. La clavija hembra. Ahí está el interruptor de encendido. A ver que no se me caiga. Y por esta parte. Pues tenemos el. El interruptor de microondas. El buzzer. Y una resistencia de protección. Que se le pone ahí. A la hora de. De darle tensión al buzzer. En este caso es de 100 ohmios. Vale. Más nada. Es muy sencillito. Muy económico. Y no es muy complicado de hacer. Hay que. Pues ponerse ahí un ratito. Y. Y hacerlo. Vamos a taparlo otra vez. Con vuestro permiso. Vuelvo a poner el teléfono sobre la mesa. Bueno. Pues ahí está. Y. el teléfono no se quiere mantener bueno, a ver si lo puedo hacer ahí, nada, aquí ya lo veis vamos a encenderlo, estaría ya en la posición 1 bueno, pues vamos a darle uso, a ver que tal bueno, pues vamos a ver bueno, pues ahí lo tenéis ahí lo tenéis un ratito de trabajo ahí, un par de tardes un par de horitas, dos tardes vale pues venga, ánimo y que la Charlie Whisky no decaiga un abrazo para todos